¿Dónde estás, corazón? No oigo tu palpitar Es tan grande el dolor Que no puedo llorar Yo quisiera llorar Y no tengo más llanto La quería y yo tanto se fue Para nunca volver Yo la quería más que a mi vida Más que a mi madre la amaba yo Y su cariño era mi dicha Monico coser a su amor Una mañana de frío invierno Entre mis brazos se me murió Y desde entonces voy por el mundo Con el recuerdo de aquel amor ¿Dónde estás, corazón? No oigo tu palpitar Es tan grande el dolor Que no puedo llorar Es tan grande el dolor Que no puedo llorar Yo quisiera llorar Y no tengo más llanto La querida y yo tanto se fue Para nunca tornar La querida y yo tanto se fue La querida y yo tanto se fue